¡Suscríbete al canal! Que usted no va a creer, todo el mundo se quedó sin palabras, ya que esto es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados por parte de esta empresa. Esta silla que estamos viendo en pantalla se creó originalmente para los gamers, aunque la gente que las tiene son solo fanáticos de la marca de hamburguesas que buscan gran comodidad. El nombre de esta silla es McCrispy Ultimate Gaming Chair. ¡Oh, wow! Y tiene la pequeña peculiaridad de que esta está diseñada para mantener tu comida cerca y caliente. Lamentablemente, solo existen cuatro sillas en todo el mundo, así que la gente común como uno, ¿no? Pues no tendremos, nos tendremos que seguir comiendo normalmente estas hamburguesas en su restaurante. Bueno, pues ahí está esta nota. En otras cosas, un robo en vivo sucedió en Chile, así como lo escucha. Debido a la inflación y a los bajos salarios, hay animalitos que también se ven en la penosa necesidad, pues, de robar pertenencias ajenas. Esto es el caso de un loro que le arrebató el audífono a un reportero, como lo estamos viendo en pantalla, a la mitad de su transmisión en vivo. El reportero se quedó asombrado con lo sucedido. Lo bueno de esta historia es que todo quedó en un susto y gracias al camarógrafo que estaba super trucha, como en todo el mundo, ya se está buscando el culpable de este hurto. Como medida preventiva, el reportero ahora solo utiliza audífonos con cable para volver a evitar esta clase de incidentes. Bueno, pues habrá que usar audífonos con cable. El partidazo en desventaja sucedió en Japón, ahorita que estamos con el Mundial con Todo. Bueno, pues este singular partido se llevó a cabo en aquella ciudad de Oriente, cuando cada año se celebra un partido sumamente extraño, a la par de gracioso. En él se enfrentan tres jugadores profesionales del medio y 100 niños de una primaria local. Este juego se ha hecho tan popular en el país que ya es una verdadera tradición. En el equipo de los profesionales hay un portero y dos atacantes, mientras que en el lado contrario, en el de los niños, hay 30 delanteros, 30 mediocampistas, 30 defensas y 10 porteros. El último marcador de esta tradicional justa fue de tres contra uno a favor de los profesionales. Aún así, esto no deja de ser una experiencia inolvidable para los chiquillos que participan en ella. Y mire, en otras cosas, ¿a qué cree que huelen los astronautas? Yo creo que huelen muy mal. En el espacio es muy extraño poder darse un buen baño, esto por la gran escasez de agua que existe allá arriba. Debido a esto, utilizan shampoo y jabón sin enjuague o sin enjuagarse, además de utilizar lo menos posible el agua. También es raro que se bañen debidamente, debido a que cualquier gota de agua que entre en los aparatos en contacto con el equipo podría ocasionar daños muy importantes en el mismo. Incluso, pues no déjalos regresar. Por esa razón es por lo que los astronautas evitan bañarse y también por la que algunos de ellos huelen terrible. ¡Oh, guau! Imagínense cuando llegan de regreso, ni su mujer los quiere. Bueno, en esta bandera me define, dicen, en Nueva Zelanda. Hace unos años se tomó la decisión de cambiar la bandera del país debido a que la que tenían, pues les recordaba mucho a la época de la colonia. De esta forma se invitó a los ciudadanos de dicho país a mandar sus propuestas para que todos pudieran sentirse identificados con su bandera. Aunque hubo muchas buenas propuestas, hubo una que destacó demasiado. Se trata de la que estamos viendo, una bandera negra con un animalito llamado kiwi disparando rayos láser por los ojos. Lamentablemente, pues no fue aceptada por el gobierno. Bueno, se quedaron con las ganas de hacer una nueva bandera. Y nosotros no nos quedamos con ganas de más giros Michoacán al regresar de la pausa. ¡Ya volvemos!